Y este de que este, viene costando como sus 60, 70 dólares. Es el precio al que Elena hubiese vendido el pescado boca colorada más grande de todo su puesto. La cuarentena ha causado que sus ventas sean reducidas al inicio de la semana mayor. El pescado seco, al menos en el mercado de Santa Tecla, ha bajado su precio. Ahorita hay día 7 y hay día 8, y hay día 10 también. De esta vale 8 dólares la mancuerna. ¿Y los dos? Ajá, sí, lleva dos pescados, cada bolsa valen 8 dólares. Las frutas de la época también se encuentran a precios accesibles. ¿Y a cómo tiene la bolsa? La bolsa a un dólar, el mango a 12 por el dólar. Los precios andan más o menos como la semana pasada, que si el jocote está barato ahorita. El pan para torreja y el dulce de panela han mantenido su costo. Y según los comerciantes de este producto, las ventas se han mantenido similares a las del año anterior. Fíjense que las tortas están a 1.25, pero es de la grande, la bonita, puede ver de la fresquita del día. Y tenemos dulce adaptado a dólar, canela, coras, aquí hay de todo para preparar las torrejas. ¿Y cómo ha visto el movimiento usted? Sí que gracias a Dios se ha movido. La actividad comercial de los mercados a nivel nacional se ha reducido al menos al 50%. Esto a causa de la cuarentena domiciliar. Los comerciantes esperan que durante la Semana Santa sus ingresos aumenten. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.